Una tarde en la montaña Una tarde en la montaña Un personaje de hace 50 años El maestro Cresencio Salcedo Compositor famoso Su gran obra El año viejo Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Bueno, yo con mi madre Alicia Rincón Estábamos en el centro en Junín Con la playa Y allí estaba el maestro vendiendo flautas En el año 1963 Y allí entonces Le dije a mi madre Escuchando las melodías del maestro Una flautica metálica de seis huecos Que me compraron una flautica Y así fue Conseguí esta flautica Maravillosa La flauta mágica Del maestro Cresencio Salcedo ¿Y se acuerda cuál fue la primera Tonada, la primera melodía Que usted aprendió? Bueno, hubo unas entre ellas La pollera colorá Que es el segundo himno De la República de Colombia Que está muy de moda en todo el mundo Por esa época Claro que sí Y sigue estando Una canción muy bonita De Chopperena La cual Tiene calle En la ciudad de Barranca Bermeja Allá hay una avenida Que se llama La pollera colorá Bueno, entonces Seguimos más o menos Por la misma época Antonio Fuentes Que ha fundado su casa disquera En Cartagena Se ha trasladado para México Y hay un jovencísimo Julio Ernesto Estrada Que empieza a trabajar En esa gran empresa ¿Usted se acuerda Cómo fueron sus primeros Sus primeras épocas En Fuentes Al lado del gran Comerciante Y del gran Creativo también De la vida colombiana Que fue Antonio Fuentes Muy bien El caso es de que De una u otra manera Mis tíos Jaime Y Mario Rincón Me llevaron a trabajar Como utilero A la empresa Disco Fuentes Allí lo conocí El 5 de febrero De 1965 Y como utilero Entonces empecé A aprender muchas cosas Y después fui Uno de los hombres De confianza De don Antonio Fuentes Para sus producciones Ya que él es el pionero De la música tropical De Colombia Desde el año 1932 Bueno Entonces hablemos De Digamos Uno de los sonidos Importantes De Antonio Fuentes Fue lo que se llamó El sonido pelallero En esa época Había bandas En los pueblos Las bandas saballeras Las bandas pelalleras Y esos músicos Fueron los que él incorporó En sus primeras orquestas Estamos hablando De por ejemplo Pedro Laza Y sus pelalleros Y ese sonido Ya lo había traído A Medellín ¿Cierto? ¿Usted recuerda algo De cómo era El sonido fuente Desde esa época? Sí, una preciosidad Porque para tener Los argumentos De interpretación La imaginación De cómo debe sonar Don Antonio Tenía como 12 profesiones Y entre ellas Estaba La de ingeniero de sonido Y Él sabía Qué instrumentos Ofrecer Durante la época Del sonido monodural O sea Monofónico Y luego Tuvo la oportunidad De con todas esas bandas Y todas esas orquestas Pedro Laza Clímaco Sarmiento De organizar El sonido estéreo Lo estrenó En el año 1962 Y con la canción Navidad Negra Uno, digamos Lo que estaba en voz En esa época Era un grupo Que se llamaba Los Correiros de Mahagual Que fue fundado Por Alfredo Gutiérrez Calixto Ochoa Si no me equivoco Fueron los dos principales fundadores Y ellos Tomaban también El sonido penallero Pero además Le incluyeron Las sonoridades De los actores Diones Ahí fue la primera vez Que tú Empezaste a trabajar En un grupo musical Cuéntame De esa época Muy bien Los Correiros Se inauguran En el año 1959 Con la canción Mahagual Alfredo Gutiérrez También interpretó El gran éxito Que sigue sonando La paloma guarumera Y Calixto Ochoa Es a la potencia De la música Ese es un concepto Que yo me daba cuenta Que tú manejas ¿Qué significa Ese concepto Potencia En la música Potencia Es tener el vigor Interpretativo El ahínco La fuerza espiritual Para expresar Lo que se trae Por dentro En la cajita De Pandora De los intérpretes Existe Esa manera Y también Es denominada Con palabra En inglés Feeling Ese feeling Un Eliseo Herrera Un Julio Erazo Todos esos cantantes Todos esos compositores Han tenido mucho feeling Y eso Esa fue una cualidad Que supo Sacar adelante Don Antonio Fuentes Como productor Ideólogo De esta magnífica orquesta Y de muchos artistas Una de las cosas Que hizo Fuentes Es que era un creativo Impresionante Era un director Tenía más de 12 Profesiones juntas Para poder elaborar Un proyecto Traer desde Nueva York La tecnología De la RCA Víctor Para hacer los discos A la jungla Cartagena Fue una cuestión Maravillosa Y él lo logró hacer Para producir los discos Y además Producir la alegría Que entre los colombianos Y entre la gente Del mundo Le causó Esa música bonita La música tropical Bueno Yo siento No sé si será Un sentimiento mío Que esa dirección creativa Fue muy importante Porque él por ejemplo Tomaba un grupo Y decía Estos músicos Me van a hacer este sonido Los piratas Por ejemplo Los piratas De boca ¿Cómo se llamaban? Todos esos grupos Que tuve al principio Ustedes estaban Clímaco Estaban todos Los grandes músicos Que además venían De la escuela De las bandas Pero él sabía hacer eso Hay mala impresión Que en determinado momento Tú eres el que asumes Ese papel Bueno Nos estamos adelantando Un poco En Fuentes Porque tú eres Tú sientes Que Antonio Fuentes Fue tu maestro En ese sentido creativo Claro que sí Para esto hay que tener Los principios De la antropología De nuestros ritmos De nuestras escuelas Y conocedor De todos Estos Ingredientes Materiales Para poder hacer Que en un disco De 3 minutos 45 segundos 3 minutos 45 segundos Suene una historia Y que se quede Perenne Entonces Un buen tono Un buen cantante Una buena letra Un buen ambiente Generan Estas obras Que quedan Inmortales Pero tú Asumiste ese papel Claro Y es precisamente El señor Dios Que me dio La oportunidad De conocer En mis años hermosos Toda esta influencia De don Antonio Fuentes Para seguir generando En su escuela Los efectos Los efectos De esta comunicación El instrumento Fue El timbal Perdón Estamos hablando De que usted Empieza en Fuentes Que primero fue mensajero Y después Estaba Usted como metido Con la parte Aprendió usted la parte Como técnica Pero hay un momento En que usted Ya Digamos Se estrena como músico Así Bueno Vamos a decir Utilero Mensajero Fui antes En otra empresa En Disco Metrópolis Donde era Todero Prensista Almacenista Mensajero De todo Y ahí Entonces Tuve una bonita Experiencia En la parte Industrial Y La parte física Hizo presencia Para la potencia Manejando Dados de hierro En las impresoras De discos Adquirí Fuerza titánica Y entonces Esa fuerza También me sirvió Para hacer mi música Que es potente Que es fuerte Que no deja También podemos hacer música Para que duerman Las libélulas Pero también podemos Hacer música Para que Se Se enloquezcan Bailando Con frenesí Las masas Y de todo el mundo Ajá Bueno Entonces ¿Cómo fue lo de los corraleros? Los corraleros Entonces Interpreté El timbal Con un sonido Y un toque especial Único Original Y Hice grabaciones Como la burrita Acompañando En la percusión Que hizo el cambio De corraleros Anteriores Con caja A corraleros Con timbal Y esa fue una bendición Porque A partir de esa burrita Todos son hoy Se vendió ¿Quién suena? ¿Quién hace el bajo En esa burrita? Hace el bajo Lo toca John Mario Londoño Un bajo Sexto Un bajo espectacular Que hicieron los gringos Fender Fender Sexto Sonaba Hasta en los radiecitos Transistores Pequeñitos Es muy notorio El cambio de estilo En esa Es muy funky Lo que llaman funky Eso sí Y precisamente Por ese sonido Y por la creatividad De Don Antonio Con la asesoría De Mario Rincón Mi tío En el sonido Como ingeniero de sonido Se produjeron Cosas Que no se han vuelto a hacer Y que quisiera la gente Con los equipos Que hoy se tienen Repetir Y no pueden Porque el sonido digital No iguala Al sonido que teníamos En esa época Sí que fue lo que hicieron Que también estuvo usted Hace unos años En eso En el proyecto Onda Trópica Estuvieron aquí Un inglés Un bogotano Hicieron un árbol Sí Yo pienso Que Y hay que darles Un aplauso A estos señores Ingleses Que hicieron Una bonita producción Pensando En redistribuir Nuestra música Y meterla Por otros caminos Pero La verdad es que Es inconsistente Necesita tener Las obras Más originales Y así La música Puede cambiar Innovarse Pero no Hay música Que es Peregne Bueno Los años 60 Fueron Los años De la cumbia Hicieron Las cumbias Bellísimas Aquí en Colombia Estamos hablando De la pollera De la cumbia De la cumbia De la cumbia Que también Le dieron la vuelta Al mundo La cienaguera La sanpuesana Fue De la cumbia Y ya Fue Estaba vendiendo En México Y diseña un producto Muy especial Para vender En México Que se llamó La sonora Dinamita Con mucho algaín ¿Qué nos puedes contar Grupo De ese proyecto? Bueno Primero Vamos a darle Como realidad A las cumbias Que grabó Don Antonio Como la sanpuesana La cumbia Cienaguera Con acordeón Y Para llevar a cabo Estas grabaciones Llamó A unos Hermanos Turcos Los hermanos Tuirán Que vivían en Ciselejo Lo llevó al estudio Y sacó esas Canciones Que Todos bailamos Desde niños En la escuela Y seguimos gozando Y se escuchan Como nuevas Además Las características De volúmenes De la guacharaca Del bongó De la conga El bajo Todas son unas cosas Originales De Don Antonio Fuentes Y él Siguió Realizando Y creando Grupos De la costa En el aspecto Primero El vallenato Sin acordeón Con guitarras Luego el vallenato Con acordeón Luego la música Con orquesta La melodía 1A Luego la música Cartagenera Y luego la música Cordobesa Entonces La pregunta es Que la sonora Dinamita Tuvo origen En la ciudad Cartagena Allí músicos Como Lalo Orozco El mono Martínez Pedro Las en el bajo Y Las trompetas De Saúl Torres Y otros músicos Y otros músicos Con la voz Líder De Luis Pérez Luis Lucho Argaín Hicieron Grabaciones Como Yo la vi Compadre Yo la vi La cumbia Barulera Mayen Raye Y estas grabaciones Y estas grabaciones En el año 1962 Causaron impacto En México Y una Una gran corriente Que se afilió Para escuchar A la sonora Dinamita Hasta que en el año 1975 Ya desaparecía Esa sonora Solamente Estuvo allí En esta nueva versión De sonora Dinamita Lucho Argaín Con su canción Se me perdió La cadenita Y del montón Ahí yo fui El arreglista Productor Intérprete De esta orquesta Que es la más Prostituida Del planeta Existen como 500 sonoras Dinamitas Todo debido Al gran éxito Y la escuela Que nos dio Don Antonio Fuentes Para generar Un sonido Exacto Para el bailador Y muy grato Para todos La sonora Dinamita Ahí volvemos Al concepto Este del sonido Del sonido potente También me llama Mucho la atención Flujo Y es que usted habla De ritmos cuadrados Que la cumbia Es un ritmo cuadrado ¿Qué significa? Un cuadrado Como lo dice Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Ta 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 Entonces Para Hablando de antropología Todas las tribus De América Hablando de tribus Como La tribu inca Los maya Todos bailan Esos ritmos Que les proporciona Salud Es un ritmo cuadrado Tun 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 Compagina con el corazón Y entonces son ritmos Que dan salud Y además que tienen Una cadencia muy especial Eso todo Más que todo Por el Lado occidente Del continente Desde el estrecho de Erino Hasta la Patagonia Nos gustan los ritmos Cuadrados A México Llegó la influencia De la polca Y se hicieron Los corridos Que son polcas Americanas Cuadrados También las rancheras Y entonces Es una música De deleite Y culturalmente Una música Que transmite Saludidad Buenas Literaturas Mucha alegría Y eso es importante Ay, 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 ay Canta y no llores Porque Cantándose A leer en los neos Doliendo los corazones Benny Goodman Él Cuando escuchó A Benny Goodman Entonces Hizo una versión De cumbia Con el sonido De clarinete De Benny Goodman Y todo parte También En la historia De Xavier Cugat Que estuvo 22 años En el Carmen y Jol De Nueva York Interpretando música latina Y Construyó Una Big Band Para interpretar Música latina Y de allá Para acá Entonces Las orquestas Mexicanas Son un émulo Del gran maestro De Barcelona Xavier Cugat Por Cuba Estuvo entonces La orquesta La playa Por Venezuela La Villos Caracas Luego Los Melódicos Y por Colombia Lucho Bermúdez Pacho Galán Climacos Armiento El Mundo Arias Y otros Muy famosos Fueron Fueron Como lo más exceso De la música De Salón Colombia Tropical De Salón Sí señor Aquí Se adolecía De la presencia De los mecenas Y entonces Nuestras grabaciones Fueron quedando Sin grandes Volumen Sin el gran Volumen musical De las orquestas Por economía Mientras En Venezuela Estaba Toda Esa Tecnología De poner Los arreglos De un gran Maestro Como Villo Frometa En la sonoridad De la tecnología Las Big Bang Y por eso Nos grabaron Todas las canciones Colombianas Con las orquestas Venezolanas Aún Ahora te Puse La canción La pava con Gona Con Big Bang Estamos Resueltos Hacer Inversiones Auto Inversiones Y en algún Momento Encontraremos Los entes Políticos Y los mecenas Que nos Acompañen A reanimarnos A producir Nuestra música Con gran Tecnología De arreglos Sonoridad Y calidad Si eso Eso Vienen haciendo Las investigaciones Y me dicen Que de todas maneras Digamos La cumbia original Es un Un género Polirítmico Y que un poco Estas orquestas Venezuelanas A las que usted Se refería Como la Villos Los melódicos Simplificaron Ese ritmo Lo que la gente Después vino a conocerse Como chucuchuco Que es una simplificación De la percusión Y el ritmo ¿Ustedes me pueden aportar Al respecto? Bueno Vamos a hablar De que la cumbia Existe desde las épocas De Simón Bolívar Simón Bolívar Y las fiestas De Simón Bolívar Se hacían Con los gaiteros De San Jacinto Las flautas Los tambores Flautas de millo Y las melodías Que más bien Eran lamentos Fueron Se fueron Innovando Paso a paso Hasta llegar A esas grandes Orquestas Y es más En la ciudad De Bogotá Al lucho Del muero Le tocó duro Porque Era llamada Música impúdica Por la sociedad Bogotana Entonces La música tropical Y la cumbia Lo que ha venido Es triunfando Y ese triunfo Es tan grande Que los mexicanos Tienen su cumbia Los peruanos Tienen su cumbia Los argentinos Tienen su cumbia Y Colombia Tiene todos Los coloridos De cumbia Que debemos De valorar A las juventudes Les encargamos Que hagan Investigaciones Que fomenten Y bailen la cumbia Hoy en día Entonces Tenemos que Los ritmos De moda El reggaetón Los ritmos urbanos Y todo esto Los jóvenes Los bailan Se disfrutan De ellos Y bailan De 8 a 11 Pero cuando A las 11 Ya se acabó La cuerda Empiezan Con cumbias Porros Gaitas Y nuestra música Colombiana Si la saben Disfrutar Si Por cuestión De moda La omiten Como primer Ritmo De primer lugar Pero no Siguen siendo Los ritmos De nuestra nación Fecunda En música tropical La nación Con la música Más importante Tropical Del mundo Es Colombia Que eso vaya dirigido Y empieza Empieza a generarse Lo que se llamó Salsa Que eran los Ritmos Antillanos Que ya Digamos Se habían incluido Un poco En las Digamos En las Nacionalidades Colombianas Uno nota Que también Estaban influenciadas Por percusiones Antillanas La Guaracha Estaba ahí Pero usted Es el primero Que se inventa Un sonido nuevo Hablemos de Fruco Y sus tesos Porque hasta ahora Lo que habían grabado Fuentes de la cumbia Y digamos Borro Gaita Eran los ritmos Predominantes Hasta finales De los años 60 Pero usted En esa época Se inventó Un sonido nuevo Hablemos de Fruco Muy bien Le quiero contar Que también Hay que sentar Precedente Sobre que La música cubana Según Alejo Carpentier Premio Nobel De Literatura Que fue Un investigador Nos trae Los datos Puntuales De como Orquestas Como La orquesta La sonora Matancera La orquesta Aragón Pérez Prado Nos llenaron De curiosidad Y de felicidad Porque eran ritmos Muy Especiales Para mover El bote O sea Para bailar Y Por Colombia Hubo un grupo De Medellín Por ejemplo Que se llamó La sonora No Conjunto El conjunto Miramar Que interpretó La canción Carruseles Gran inquietud Los únicos paisas Que gustaron En Barranquilla Que son tan Exigentes Fue el conjunto Miramar Ya escucharon Carruseles Y mi pregón Y todo eso Pero eran grabaciones No les podemos decir Rústicas Grabaciones Poco Con tecnologías De trompetas Pianos No Era un grupo Muy bonito Que aún suena Pero Después de yo Tener mis Aventuras Podríamos decir Y conocer Las mejores Orquestas Del momento En Nueva York En Caracas Richie Ray Bobby Cruz Willy Colón Con el inolvidable Héctor Lavó Ray Barreto Tito Puente Entonces Quedamos nosotros Estaciados Y dije yo Hay que hacer un ritmo Una salsa colombiana Y empezamos a buscar De todos los departamentos Y de todos los barrios Los muchachos Que interpretaban La síncopa Una medida muy difícil Diana de alegría Y simpatía Y lo Hicimos E hicimos La graduación experimental De Frucus Ustedes Que se llamó Tesura Y a partir de ahí Entonces conseguimos Con la ayuda De la gente De los medios Cantantes Como Piper Pimienta Que cantó Nuestro primer éxito Que se llamó A la memoria del muerto Conjuntamente En esa época Por el lado B Estaba la fruta bomba Que en el año 1973 Fue éxito En la ciudad de Miami Y nos dieron A conocer A través de una gran revista Record World Como Con el periodista Tomás Fundora Como la orquesta Revelación Del año 1973 Y todos pensaron Que éramos cubanos Chicos bro A ser De Medellín No hay una salsa Yo me acuerdo Que yo estaba en esa época Y eso era Mejor dicho Uno escuchaba En esa época Uno era fanático De Richie Ray Los del sonido Los del sonido bestial Los discos importantes Eran los discos De final de año Y ahí siempre había Una de Fruco O de los Latin Brothers Que también usted Siguió un poco La misma idea De Don Antonio Puentes Que usted tenía Los mismos músicos Y decía Bueno aquí me va Este músico Y cambiamos esto Y hacemos esto Desarrollen un poco Esa idea De cómo era Esa manera De que tenían Varias Varias Grupaciones Con ligeros cambios De nómina Los músicos Podían lograr Diferentes Sonoridades Claro que sí Entonces Con las Con las Experiencias Obtenidas De estas Orquestas Que ya mencioné Íbamos nosotros También A acercarnos A cambios Porque Hay unas metódicas Que es Estudia Trabaja Innova Y Te vuelves Especial Entonces De pronto Se nos ocurrió Hacer el Afro Sound Una cumbia Con guitarra Las guitarras Tienen La característica Que es de gente De los jóvenes Entonces De los melenudos Y entonces Había que hacer Cumbias Con Afro Sound Para que Se identificara Con los jóvenes Y los jóvenes Disfrutaran La música Y sí Bien que lo han hecho Con los Latin Brothers Hacer Una copia De los sonidos De esos años Que los traía Willy Colón Y la dimensión Latina Incluso El nombre De Latin Brother Nace De los Lebron Brother Y la dimensión Latina Latin Brother Y Los diferentes Compositores Porque no hemos sido Egoístas Yo no pertenezco A Saico Pero Mis Mis compositores Sí Y Nosotros hemos aportado Bastante Para Saico Y para los compositores Sin egoísmo Trayendo De todas partes Del país Compositores Del área Del litoral norte Del pacífico De todas partes Incluso El himno De la ciudad De Cali Es compuesto Por un bogotano Y se llama Las caleñas Son como las flores Arturo E.J. Ospina Con la voz De Piper Pimienta Creamos Y Fruco Con los Latin Brother El himno Del departamento Del valle La ciudad de Cali Se llama Las caleñas Son como las flores Bueno Fruco Entonces hablamos Aquí una cosa muy importante Y resulta que la cumbia Empieza a bajar Hacia el sur Para que nos tengamos Un poco Lo de la fronción Y allá Aquí Las cumbias Se hacían La sección De percusión Y la sección De vientos Pero en Perú Le introducen Digamos Un instrumento Más moderno El instrumento Electrónico Que es la guitarra Y empiezan a surgir Lo que se llamó La cumbia Amazónica La cumbia La cumbia Peruana O chicha Con grupos Como los Mirlos Como los Desteños Y usted se inventa Como vieron Que eso era lo que estaba En ese momento Vendiendo Yo creo que Mi mamá Me imagino Que Antonio Fuentes Si estaba todavía A los chicos de Antonio Fuentes Dicen Bueno vamos a hacerlo También Cumbia peruana Pero el estilo colombiano Y ahí surge Un nuevo modelo Que es el de Afroxamos Si Puedes hablar un poco Acerca de Sí En la dirección En la dirección Artística De Discos Fuentes Habían unos compañeros Que estaban alertas A las circunstancias Por ejemplo Javier García Que viajaba Es director internacional Y viajaba A muchos países Y de allá Traía música Para que nosotros Les hiciéramos Unos covers No fue difícil Y Empezamos con cover Como la danza Los mirlos Pero después hicimos Nuestras canciones Originales Que impactaron Como todos son ritmos cuadrados Y tienen la esencia Literal De un De sonidos y ritmos Que contagian La danza La danza Y entonces Son canciones Que tienen Unas gratas Armonías Pentatónicas Que provienen Del Asia Esta música Se permea A través De los incas Y De todas Aquellas tribus Suramericanas No solamente Del Perú Las ecuatorianas Recordemos Que el cóndor Pasa Tiene una esencia Y lo cantó La magnífica Claudia de Colombia Un aplauso para ella Que vida Claudita Inmensa Cantante Colombiana Y entonces Se hicieron Otros ritmos En otros países De Cumbia Presentó Uruguay El Negro José Y Grupos Colombianos Se fueron Para Argentina Como Los Guaguancó Y allí Triunfaron Con la voz De un Gran cantante Que yo después Hice una agrupación Acá Que se llamaron Los Guaraguaco Hernán Rojas Se hizo El Pescador De Barú Y otras canciones Muy bonitas Que estaban Generando Y siguen Generando El interés Dentro De los jóvenes Argentinos Uruguayos Paraguayos Bolivianos Chilenos Total Toda Sudamérica Es cumbiambérea Bueno Ya vamos a terminar Usted es una persona Que nunca se ha quedado Siempre se ha renovado Siempre está En permanente renovación Nunca se repite Y a esa misma época Ya en los años 70 Mediados de los años 70 Usted se inventa Un grupo Que hoy es considerado Un grupo de cultos Que nadie sabe Que ese grupo es colombiano Y pocas personas Saben que ese grupo es colombiano Que se llamaba Uganda ¿Quién era? Cuéntanos de esa aventura Bueno Los Los marineros Que traían la música A los pick-up A los sonidos de Barranquilla Llegaron con unas músicas Africanas Que fueron del deleite Y de muy buen gusto De los barranquilleros Cartageneros Y a mí me hicieron la propuesta Grupo ¿Usted es capaz de hacer música de esta? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Majería! Tengan el homenaje A los embajadores Que llegó a ser éxito En Zaire En el Congo Y en otras Naciones africanas Aquí Pusimos un cantante Que se llama Jaime Galé El papá de Diego Galé Y El que Le han gustado Los boleros Cuando yo le hice la propuesta Cante esta canción Me dijo No, no, no A mí me gusta Póngame a cantar Somos Inolvidable Lo que quiera Pero eso no Y ocurre que grabó Con ruego mío Y es lo que más ha vendido El homenaje A los embajadores Ahí están las circunstancias De Lo que nos enseñaron Es un resumen De lo que nos enseñaron Los africanos De música Que proviene de allí De África Y que Construye La historia Antropológica De la música latina La música africana Incluido el tango Incluido Otros ritmos Otros ritmos Si se parte El tango Entonces hay otros ritmos Que provienen De África A través de Cuba Y que nosotros Vamos disfrutando Como El candombe Bueno Listo Entonces vamos a hacer Las últimas preguntas Que Que es la cumbia Porque la cumbia Es un ritmo Que viene Según Lo que yo he investigado Prácticamente Desde la época colonial Cuando un indio Toma una gaita O una flauta De medio Y un negro Toma un tambor Y en una noche De luna Bajo el mar Bajo Al lado del mar O al lado del río Bajo las estrellas Surge la cumbia Que es una música Como espiritual También Usted siente Que hay un espíritu Especial en una cumbia No solamente musical La música cumbia Es una cadencia Contagiosa Con gracia Con instrumentos Como el tambor Y las maracas Que producen Un sonido Bastrán Las maracas Son el sonido Del espacio Y las melodías Si se dan Por naturaleza Dentro de De los lamentas De los negros Que eran esclavos En esa época Y No solamente Cantaban lamentos También hacían música Con alegoría Para demostrar La sonrisa La alegría Contagiante Y como en esa época No habían discos Entonces Los grupos Iban De un lugar A otro Y se iban Copiando las melodías Y es una situación De un ritmo Muy atractivo Que fue Siendo copiado Por todos Los países Vecinos Y que se creen Dueños también De la cumbia México por ejemplo Y tienen razón Porque en la época De Rafael de Paz En México Hicieron grabaciones Como Yo no olvido El año Diez Y otros Intérpretes Que se fueron A vivir a México Y realizaron Grabaciones allí Y Es una historia Que Es una historia Que También hubo otro Porque por acá Muy paisa Él Ébano Se fue para Argentina Y grabó Porros Con músico De la Sinfónica De Buenos Aires Nuestra historia Es inmensa Nuestra historia Musical Y el deseo De Que este ritmo De cumbia Contagie Y la gente Lo baile Y que las mujeres Muevan las caderas De manera rítmica Y el hombre Disfruten En pareja Este ritmo Tan bonito Que tiene Tantos años Y que es propio Es nuestro Y Yo que voy Por todas partes Del mundo Toco mis cumbias Y pongo a mover El bote A todas las gentes Así sean Anglosajonas Otomanas Alemanas Franceses Italianos Eso si me siento Muy orgulloso Yo Visitar Tantas partes Del mundo Tocando Nuestros ritmos Naturales De Colombia Y al mismo tiempo Interpretando La salsa Colombiana Que es una salsa Caliente Con alegría Bueno Y por último Para terminar Hay mucho Usted ya hizo su historia Usted fue una persona Que aprovechó su vida Y dejó una marca Dejó una historia Pero ahora vienen Las nuevas generaciones Esto no para Nos restan Una herencia Cultural Bendición ¿Cuál sería su mensaje Para estas nuevas generaciones De músicos? Bueno Yo aprendí En mi hogar materno La tradición religiosa El respeto por Dios Respeto por los padres Respeto por sí mismo Me siento muy orgulloso De esa tradición Y un hombre Feliz Completamente Por no hacer parte De otros negocios Ajenos a la música Ya son 54 años Y nos sentimos muy felices De poder Hacer la felicidad Del mundo Con premios Hasta en Nueva York Y de muchas partes Y de muchas partes Dando fe A nuestra Culturización A través De nuestra Música Colombiana Melodías Ritmos Intérpretes Yo creo que yo soy El productor colombiano Más prolífico Que ha lanzado Al éxito Un Joe de Arroyo Un Piper Pimienta Un Juan Carlos Coronel Que siguen Sonando Es que ser profesor De Joe de Arroyo No es tan fácil Y la gente Como me ve Porque yo soy un comeaños Entonces Piensa que es Una circunstancia De juguete No Es una realidad Y que gracias Al Dios Todopoderoso Él nos Da la fuerza El vigor Y el ahínco Para seguir Con esta música Tan bonita No todo el mundo Parte un coco Con un puño Yo lo hago ¿Por qué? Porque tengo esa capacidad Espiritual De mente De espíritu Mente Y físico Asertivo Confiado En lo que hago Muy feliz Bueno Y Espero que mis estadísticas Se repitan Aunque Difícilmente Ok